Doña Lola se viste de colores A Doña Lola le gustan los colores Se pone un vestido amarillo Con un saco azul Se pone medias verdes Y zapatos negros Le gustan las perlas blancas Y el rojo en los labios Decora su cabello con un moño rosado Y come uvas de color morado Doña Lola siempre lleva Un bolso café Y una sombrilla naranja Por si el día está gris Doña Lola se viste de colores A Doña Lola le gustan los colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!